Ay, pues seguimos con Lo del curso de Delanay Ay No, por enés y mames, os repito Que no es necesario ponerse la bata de laboratorio Hoy Sentados en vuestro sitio, no tengo todo el día Profesora, ¿tenemos que ponernos Con nuestros compañeros De laboratorio o no? No, podéis ponernos al lado del que quieran Me da igual Genial, no echéis Diez minutos en sentaros, gracias Ay, no He mirado a Lisandro Ya se había sentado con Castiel Lea por aquí Rosa me ha guardado un sitio entre Alex y ella Me parece bien Me hubiera resultado muy incómodo asistir a un curso De orientación sexual al lado de mi novio Aunque no se note, empiezo A tener un poco de calor Yo también, bueno, empecemos La señora Shermansky me ha pedido que organice un taller de educación sexual Concienciación de métodos anticonceptivos y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual Valiente programa Alguien me puede dar dos ejemplos de enfermedades de transmisión sexual También conciencias como ETS Nadie ha levantado la mano Ok, finalmente la vocecita de Violeta ha surgido desde el fondo del aula Eh, el VIH Sí, muy bien, ¿cuál más? El herpes genital Ah, qué asco En serio, ¿realmente estamos obligados a hablar de eso, profesora? Vamos a pasar de esos comentarios, chicas Entonces, el VIH El herpes genital ¿Algún otro más? Quiero levantar la mano He levantado la mano Hepatitis A, hepatitis B, monoclosis Hepatitis B, ¿no? Hepatitis B Exacto, la hepatitis B ¡Ay, no! ¡Déjame! Rosa y Alex me han sonreído burlonamente Déjenme en paz ¿Te has hecho una revisión o qué? ¿What? Debo reconocer que pareces bastante informada sobre el tema ¡Ya, ven, ven, ven! He alzado la mirada al cielo sonriendo estos dos tontos Estos dos son tontos con sus insinuaciones Bueno, el VIH, el herpes genital La hepatitis B, la clamidia, la sífilis Son algunas de las ETS más comunes Y aparte del VIH Para el cual no existe un tratamiento en sí La mayoría de las ETS se pueden curar bastante bien en nuestro país En Francia A pesar de ello, lo ideal sería, evidentemente No exponerse al riesgo de contagio Profesora ¿Quiere decir que es mejor no exponerse a las relaciones No tener relaciones sexuales? No exponerse a los riesgos Supongo que quiere decir no exponerse a los riesgos De siempre usar un método anticonceptivo No de no tener relaciones sexuales Sí, no Bueno, quiero decir que es mejor prevenir que curar Y existe un método de prevención de ETS Aparte de la abstinencia ¿Quién lo conoce? El presionario anticonceptivo ¡Ay, se sonríen! Decididamente nadie tiene ganas de brillar por sus conocimientos hoy No me sorprende para nada He oído a Amber y a Lee cuchichar a mis espaldas Ay, susurra Me parece que ser fea como un piojo Ayudaría a evitar las ETS, ¿es verdad? ¡Maldita! Pero qué graciosa es Menos mal que nadie la ha oído Menos mal ¿Cuál es el mejor método de prevención contra las ETS? ¿Nadie? Alguien la suspiró antes de responder Es el preservativo, profesora ¿Por qué los dos sabemos mucho del tema? Bueno, por fin alguien lo dice No me van a hacer burlas ¡No, no, 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 no Alex me ha dado suavemente con el codo para susurrarme algo ¡Ja! ¡No! Parece que os habéis informado bien sobre el tema los dos ¡Déjame! He sentido como me ardía la cara ¡Ay! No puede ser Exactamente El preservativo es el único método eficaz Para prevenir las enfermedades de transmisión sexual Pero también es un método anticonceptivo Los anticonceptivos se utilizan para evitar la fecundación Es decir, un embarazo Por lo tanto, el preservativo evita las transmisiones de enfermedades y el embarazo Doña Adela Naya acaba de comparar el herpes genital con los niños ¡Fantástico! ¿Qué? Alex, Rosa y yo hemos trochado de risas ¡No se rían! ¡Eso no es gracioso! ¡Eso no es gracioso! Un gran número de alumnos se han girado para mirarnos Y tenían la sensación de que todo el mundo se centraba en mí ¡No te rías! Ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que Lisandro y yo éramos la única pareja de clase Rosa y Carla también tienen novio pero ninguno de los dos frecuentan nuestro instituto De hecho, presiento que soy el blanco perfecto para todas las bromas ¿Alguien puede darme otros ejemplos de métodos anticonceptivos? Es decir, de métodos para evitar el embarazo La píldora El DIU Los videojuegos Risa colectiva en la clase ¡No se rían! Me ha girado hacia Armin que ni se han mutado Ha sonreído a Amber antes de responder Se nota que tienes algunas nociones sobre el tema Actualmente hay un montón de parejas que se conocen jugando en línea Yo hubiera dicho más bien que la estupidez es el mejor de los anticonceptivos Se lo tiene merecido Amber se ha quedado en silencio y se enfurruñó en un rincón del aula Amber, si no dejas de decir payasadas vas a acabar en el despacho de la directora Y según de lo que se oye de ti en la sala de la de profesores será mejor que te calmes La píldora, el implante, el DIU y preservativos son los métodos anticonceptivos más frecuentes Existen otros métodos que os invito a estudiar en el folleto que os he repartido He bajado la mirada, en efecto en la esquina de cada pupitre había un folleto Bueno Vamos a pasar a la demostración ¿La qué? Una risa colectiva surgió de nuevo cuando Doña Adela Knight sacó ¡Ay! Sacó de la caja un plátano y un pequeño embalaje de plástico Sabía que serías incapaces de estar concentrados Doña Adela Knight levantó la mano izquierda, la que sujetaba el plátano Bueno, esto es un preservativo ¿Por qué Lisandro está haciendo sus comentarios? ¿Estás segura? Visto desde aquí se parece más a un plátano ¡Lisandro! ¿Qué te está pasando? Estás muy atrevido Al darse cuenta de su error Doña Adela Knight ha bajado rápidamente la mano izquierda para levantar la derecha y enseñar el envoltorio del preservativo Esto es un preservativo masculino Como se trata del único método anticonceptivo externo que existe Vamos a hacer una demostración con él Claro, es el que está por fuera La pobre Doña Adela Knight se dispuso a abrir el envoltorio y sacó un preservativo transparente Cuidado, no se recomienda abrir el envoltorio con unas tijeras o con los dientes para evitar que se dañe el preservativo Porque resultaría inútil contra la herpes genital y contra el embarazo Exactamente así es A continuación la profesora ha levantado la mano izquierda La correcta esta vez y ha mestrado el plátano Para la demostración vamos a imaginar que se trata de un miembro masculino La mayoría de los alumnos se ha carcajeado en su sitio Divirtiéndose al ver Doña Adela Knight también incómoda Es cierto que parece no estar demasiado cómoda Casi siento pena por ella Ahora voy a mostrar como se pone un preservativo Hay que pellizcar la punta del preservativo Ponerlo y a continuación desenrollarlo por completo hasta el final Mientras hablaba Doña Adela Knight ha ejecutado el gesto en cuestión y después ha agitado Ha agitado el plátano Alex me ha susurrado en el oído con un falso aire de terror en su rostro Creo que acaba de quitarme todas las ganas de hacerse de los próximos 10 años No lo dices después cuando ya estás con Morgan ¿verdad? Todo el mundo lo claro, lo pellizcamos, lo ponemos y lo desenrollamos ¿Alguna duda? Evidentemente nadie se ha inmutado Bueno ya que todo el mundo lo tiene claro Voy a necesitar un voluntario o voluntaria Para que nos repita la demostración delante de la clase Dos veces son mejor que una Estoy completamente segura de haber Percibido una sonrisa de satisfacción en el rostro de la profesora Mientras todo el mundo bajaba rápidamente la mirada para no ser elegido Venga vamos, no hay nada, no hay nada que pensar Un largo silencio ¡Ay no! ¿Quieres ser voluntario? Me he encogido en mi silla y de repente me ha entrado mucho, mucho calor Las mejillas me ardían y pensaba Ok, pensaba Y apenas podía levantar la mirada por miedo a que se me notara Yo no, por favor, yo no, yo no En la clase se veían algunas risas disparadas aquí y allá Mi mirada se ha cruzado con la de la nai y sus ojos se fijaron en mí ¡Yo no! No puedo creer que seáis tan estúpidos a vuestra edad Rosalía se ha levantado de un salto Fustigando a todos los alumnos de la clase Voy a haceros yo la demostración Hemos mirado como Rosalía se acercaba al pupitre Y como cogía un plátano y un preservativo nuevo Me he inclinado hacia Let'sy y he susurrado Me encanta esta chica pero como lo has estado loca Creo que no me encanta esta chica Es, me encanta esta chica Yo también es genial ¡Ay! Yo nunca me hubiera atrevido Como a veces para ser tan decidida Es cierto que es ridículo Todo este malestar por un trozo de látex Es la de yo nunca me hubiera atrevido Yo tampoco, no con todos los que se ríen En tan solo unos segundos Rosalía le había puesto el preservativo al plátano sin dejar de mirar a la clase Está muy gracioso Está muy gracioso Wow Muy bien Bajo esa mirada altiva y llena de seguridad Todos nos hemos sentido un poco estúpidos Gracias Rosalía Bueno, el curso ha terminado Pero queda en vuestra disposición Si tenéis alguna pregunta No olvidéis los folletos En los que les podréis encontrar más información Sobre los diferentes métodos anticonceptivos Las ETS y su diagnóstico Todos nos hemos levantado Y nos hemos dirigido hacia la salida Pobre señor Farrés Va a necesitar mucha paciencia Para soportarnos después de un curso como este La clase de historia Creo que aquí es donde me regañan He abandonado rápidamente el aula de ciencias Entonces has cogido nota ¡Espegui! ¡Ah, no es Amber! No estoy muy segura de que lo necesites muy pronto ¡Claro! En el 40 lo voy a necesitar ¿Son todos los que hablan, Amber? Yo, celosa de ti ¿Qué hablas? El pobre de Lisandro no parecía especialmente interesado en el curso Pero si él fue el que contestó que era un preservativo Y le dijo a la otra que no era un plátano Que era el preservativo Pero bueno, no podemos culparle No tiene nada que pueda inspirarle Me agota No voy a entrar en su juego ¡Quítate, Amber! Tengo que ir a clase ¿Le hubieras dicho algo? En clase de historia me senté sola en un rincón Me viene muy bien un poco de tranquilidad Eso no me impide que me cuestiones sobre lo que quiero ¡Tengo ganas de hacer el amor con Lisandro! Estoy preparada Debo confesar que la idea me despierta tanto como miedo Como incita Como incitación Como incitación Pero en cualquier caso Hace ya un tiempo que salimos juntos Si continuamos así tendré que cuestionármelo solamente No estás poniendo atención en clase Estás pensando si quieres o no hacer la mole carne con tu novio En cualquier caso lo único que está claro es que me gustaría Que mi primera vez fuera con Lisandro Y no con... ¡Ah! Está aquí ¡Ah! ¡Sí, sí! Maldita sea Tiene que haber parecido que estoy en otra parte Ah, sí ¿De qué estábamos hablando? He mirado la pizarra ¡Ay! No sé Del capítulo actual, creo Pues sí, era del capítulo actual ¿Qué trata de...? Los 30 gloriosos, creo Sí, pero no es exactamente de lo que estoy hablando En concreto estaba Estaba abordando el tema del movimiento de liberación sexual Que tuvo lugar en los países occidentales a finales de los años 60 La liberación sexual, qué ironía He intentado ignorar las reyes que se veían en el fondo del aula Volví inmediatamente a perderme en mis pensamientos hasta que la clase terminó Por fin libre Necesito urgentemente ir a tomar un poco de aire Después de tantas horas de asfixia Por fin un poco de tranquilidad Nunca me he sentido tan incómoda como durante estas dos horas de clase He sentado en un banco para disfrutar un poco de sombra ¡Lisandro! ¿Va todo bien, Lía? Isidro Sí, sí, espero que tenga un poco de calor ¡Ay! El curso de educación sexual ha sido extraordinario Sí, ni que lo digas No me lo esperaba Tengo la impresión de que te preocupa más de la cuenta Está yo, eh, no Te agobia No era capaz de articular palabras No quiero parecer una torpe Y no quiero correr el riesgo de decir algo que pudiera malinterpretar No hay nada que nos haga tener prisas, ya lo sabes Muy bien Muy bien Sus palabras deberían tranquilizarme Pero en cierta manera no sé si Yo misma tengo prisa o no Lisandro me ha estrechado entre sus brazos Pero yo no conseguía dejarme llevar Tengo que ir a dejar los libros en mi taquilla Vale, nos vemos fuera Me he levantado Adiós Después de dejar mis cosas en la taquilla Me he dirigido hacia la salida Me estoy fijando cada rato a ver si Suben los P.A.s No sé Me he cruzado con Alex que iba a la biblioteca No, todavía siguen igual Hey Alex, ¿aún estás aquí? Sí, tengo que mirar una cosa en internet Como siempre soy la oveja negra de la familia Por culpa del castigo de Armin Aprovecho para ir a la biblioteca y navegar por internet ¿Qué estás buscando? Un poco de información sobre el club al que vamos a ir este fin de semana con Evan Me gustaría saber qué tipo de sitio es Ah, ¿vas a dar una vuelta entre hermanos? Sí, Kentin también viene Decididamente Kentin está en todas las salsas cuando se trata de Evan Me pregunto si Alex y Armin hubieran preferido pasarla todas solas con su hermano Genial Tiene buena pinta ¿Qué vas a hacer? Un lugar un poco raro Tiene buena pinta Van a... No, no, no sé ¿Qué vas a hacer? Pues lo que va a hacer Ah, tiene buena pinta Sí, estoy muy contento Tengo muchas ganas de volver a ver a Evan Quién sabe Tal vez pronto podamos quedar más a menudo entre mías con él Ah, con mucho gusto Bueno, me largo Que pases un buen fin de semana Adiós Ay, ¿qué? No hagas demasiadas tonterías con Lissandrius, ¿eh? Lissandrius Eras obligada a contármelo todo ¿Lissandrius? ¿En serio? Pasa demasiado tiempo con Rosa ¿Lissandrius? Como... Un dinosaurio Le he guiñado el ojo sin responderle ¿Eso qué quiere decir? Que tengas un buen fin de semana tú también Vale, es hora de volver a casa Vámonos Es el origen del instituto Inmersa en mis pensamientos Este día de clase ha sido Raramente Realmente extraño Debo admitir que ha sido muy gracioso Ver a Doña Delanay Tan incómoda Por el contrario Ha sido un poco menos divertido Notar como todas las miradas Se posaban en mí Si tan solo hubiera otra pareja En la clase No sería tanto El centro de atención Por lo menos me ha hecho reflexionar No puedo negar la idea De ver Me pone nerviosa Al mismo tiempo Me atrae muchísimo Lissandra parecía tan reservado Como yo en cuanto al tema No es cierto No es cierto No parecía reservado Parecía el más implicado De todos los chicos Me pregunto si él ya Creo que no Creo que no lo ha hecho Solo tuvo una novia En el kinder Y luego Nosotras Hola Hola ¿Cómo estás? Me he sobresaltado Sorprendida Por la potente voz de Evan ¿Cómo la potente voz de Evan? ¿Así? Hola Evan Lo siento No te he oído llegar No tienes que disculparte Soy yo el quien te ha asustado Aparecías inmensa En tus pensamientos ¿Te molesto? No No te preocupes Si un poco Tengo que volver a casa No en absoluto Me alegro de verte Pues hola ¿Cómo estás? Yo también ¿Qué haces aquí? Estoy esperando A Alexi Y a Armin No los habrás visto ¿Verdad? Acabo de toparme Con Alexi Tenía que pasar Por la biblioteca Creo que no tardan en salir Vale Voy a esperarlo aquí Entonces He pasado por aquí Para darles Algunas cosas viejas Que tengo Alexi me ha dicho Que le encantaba Lo vintage Y a Armin Parecía interesado En mis camisetas De superhéroes Los engatusas Con cosas que ya no quieres Que guay ¿What? Estoy segura Que les va a encantar Para mí no has traído nada Les va a encantar En cualquier caso Me amable por tu parte Me gusta compartir cosas Con mis hermanos Encontrarme con ellos Ha sido tan inesperado Que ni siquiera Estoy seguro De que sea Una realidad Se ve emocionado Cuando habla de Alexi y Armin Eso decían ¿No? Voy a llevarlos este fin de semana A dar una vuelta Por una biblioteca Que me gusta mucho Se llama Moondance ¿Lo conoces? Que va Bueno en ese caso Tal vez puedas venir La próxima vez Quien sabe Has contribuido mucho Hola ¿Han visto eso? ¿Vieron eso? ¿Se grabó? Has contribuido mucho A que encontrar a mis hermanos Estoy muy agradecido Evan Evan me ha dedicado A una gran sonrisa Llena de dulzura ¿Hola? En ese mismo momento He sentido como una mano Se posaba en mi cintura ¿Va todo bien? Lizandro me ha dado un beso En la frente Y después ha mirado a Evan Con aire pensativo Parece un poco la defensiva Un poco posesivo Tal vez ¿Posesivo? No Celoso Evan te presento a Lizandro Mi novio Lizandro Este es Evan El hermano mayor De Alex y Armin Encantada de conocerte Lo mismo digo Bueno Veo que Alex y Armin Están llegando Hasta la próxima Tortolitos Nos hemos despedido de él Y se ha ido Portando un gran bolso De viaje En los brazos Bueno en el brazo Me ha parecido Un joven muy simpático Un joven Lizandro Que tú también eres joven ¿De qué hablas? Si es amable Pero Realmente no le conozco Por el momento No sé muy bien qué pensar Estoy impaciente De saber cosas sobre él Se porta muy bien Con Alex y Armin Es realmente encantador Por su parte Al ver Desayudado Establecer el contacto Con él Eres una amiga De verdad Ay Lizandro me ha llevado Suavemente hacia él Y ha pasado Su mano Por mi cabello ¿Siguen pie En nuestras citas ¿De mañana? Por supuesto Muy bien Bueno tengo que irme Castile me está esperando Para ensayar juntos Esta noche Hasta mañana Lizandro Nos hemos dado Un último día Se me ha alejado Es hora de volver a casa Después de una jornada Tan agotadora Confieso que tengo Muchas ganas De estar en casa Alía Ahora lo sacas Es aquí He pasado Para decirle Adiós a ley Llevaba La camiseta Carragalera Durante nuestro Príncipe De semana En la costa ¿Le ha gustado? Sí Le ha encantado Y a mí también Estar resistirme Con ella Pero no puedo resistirme Solo tengo ganas De quitársela Tranquila No necesito Más información Arianna Es tan vergonzosa Después de hoy Pensaba Que habían cambiado Las cosas Es cierto Esa clase De tiendas Era muy interesante Me pregunto Si era más interesante Que de la NAI Pasara un mal trago O su demostración Me alegro Que te hayas dado cuenta ¡Ay! Subió No te preocupes Creo que la profesora Salió bien del paso Se podría decir Que la información Más importante Se abordó Si es lo principal ¿Qué planes tienes Para este fin de semana? Aparte de que He quedado con Lisandro Mañana a mediodía Nada ¿Por qué? ¿Te apetece Dar una vuelta Por el centro comercial? ¿Otra vez? Con este calor Me dan ganas De irme de shopping Para el verano Estupendo Te acompaño con gusto Una dosis de tiendas No me vendrá mal Más gastadera de dinero Me compraré ropa interior Nueva ¡Ay! ¡El curso de hoy Te ha inspirado! ¿Qué? Claro que no Estoy bromeando No te pongas nerviosa Genial Entonces nos vemos Mañana por la mañana Buenas noches guapa Eh Te deseo Buenas noches A ti también Al llegar a casa He encontrado A papá Preparando la cena Hola ¿Hoy has vuelto pronto? Sí Tenía ganas De pasar un poco de tiempo Con mis dos mujercitas ¡Qué mono! Mi padre parece Estar de buen humor Huele bien ¿Qué has preparado? Oh No es nada especial Un poco de curry verde Tiene buena pinta papá Voy a dejar las cosas En mi habitación Y ya vuelvo Cena en familia He dejado mis cosas A los pies de la cama Mientras suspiraba ¡Qué digita! ¡Qué digita! Estoy contenta De poder pasar un poco De tiempo Con mis padres Esta noche Alejada de las risitas De mis compañeros De clase Y las demostraciones De Doña Delanay Después de este día En cierta manera He sido Ha sido reconfortante Encontrarme con Evan ¿Por qué? ¿Qué? Cuando pienso en él Me parece que está Tan lejos de todo esto Del instituto De los chismorreos Me alegro por Alex Y Armin De que la búsqueda Sobre sus orígenes Haya terminado Con este bonito encuentro Bueno El curry verde De mi padre Tiene realmente Una buena pinta Ser asencia Por empezar a comer Está riquísimo Philip Y sazonado Justo como a mí Me gusta Me encanta Me alegro de que os guste Cogí una receta Cuando estuve en Tailandia Cuando era joven No sabía que habías Que hubieras estado En Tailandia Sin duda Hay muchas cosas Que no sabes De nuestros tiempos De nuestros años mozos No puede estar peor ¿Cómo que no puede estar peor? Nos hemos reído O sea Ok ¿Qué tal el día En el cole? Espero que ventilen Bien las aulas Con este calor incesante Deja de decirle Cole Mamá Ya estoy en el instituto Ya estoy en la prepa No ves que la ofendes Lucía Me ha mirado en dernura Eso me recuerda Cuando eras más pequeña Y insistías E insistías En precisar tu edad Con el mes exacto Para ser mayor Tengo ocho años y medio He exhalado Un gran suspiro Mis padres me irritan Un poco para burlarse De mi Cuando les pido Que no me traten Como una niña Bueno al cole Ha sido realmente Interesante hoy Hemos tenido Un curso De educación sexual A papá No le ha faltado Garza En su bol De arroz Realmente Muy muy interesante Anoté todo Por si acaso No por el contrario Ha parecido Entrar en mi juego Así Que has Hablado De los métodos Anticonceptivos Interesante Muy interesante Papá No sabía Dónde meterse Podía ver Casi como el curry Le salía Por las osas nasales También hemos hecho Una práctica De demostración Con un plátano Y un preservativo Esto es muy gracioso Muy instructivo No me digas Y entonces Que método conceptivo Prefieres Pues el Preservativo Está bien La píldora También Lucía Eh Que pasa Deberías darte Por satisfecho Que el instituto De nuestra hija Haya hecho el trabajo En nuestro lugar Eso era de lo que Hablaban el otro día Entonces Querían hablar Conmigo Si habíamos dicho Que tal vez Era momento De abordar El asunto Que adito Se lo tenían Me iban a dar La charla Entonces Que piensas Pienso que Para el momento No necesito pensar En ello Me preocuparé Cuando llegue el momento Papá se había Tranquilizado Como si por fin Pudiera respirar Muy bien Entonces No te molestemos Más con el tema Pero espero que sepas Que si tienes Alguna pregunta dura Puedes contárnoslo Al igual que si quieres Coger cita En el médico Para que te prescriba Un anticonceptivo Papá lanzado Una mirada al cielo Si si vale El final de la cena Ha sido más tranquilo En cualquier caso Ha sido divertido Darle una pequeña lección A mis padres Para recordar Es que ya soy una niña Por mi me voy a poder Descansar Aquí lo voy a dejar Porque ya estaba Un poco largo Y la lección De educación sexual Estaba un poco larga Así que no olviden Suscribirse Comentar Todas las cosas Que se tienen que hacer Aquí Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.